qué tal saludos bienvenidos y muchas gracias por visitar lengua y literatura cursos y monográficos esta edición está dedicada a los argumentos del verbo es una edición general que se irá ampliando con cada uno de los complementos del verbo de los que vamos a tratar en mi sitio web se podrá encontrar más material audiovisual sobre los distintos asuntos de lengua y literatura en los niveles de eso bachillerato ciclos formativos evau y acceso a la universidad para mayores de 25 años por lo tanto comenzamos los argumentos del verbo son complementos necesarios exigidos por el verbo es decir el verbo exige que esos complementos sean expresados sin ellos o la oración resulta a gramatical errónea o bien el verbo y la oración cambia de significado entre los argumentos del verbo o complementos exigidos por el verbo se encuentran los siguientes complementos directos complementos de régimen complementos indirectos complementos adverbiales y atributos vamos a ver con ejemplos cada uno de ellos los complementos directos hace calor en esta habitación en este caso el verbo hacer nos exige que digamos que hace en el sentido atmosférico o térmico y por tanto no podemos decir solamente hace en esta habitación calor es en consecuencia complemento directo y no se puede suprimir en el mismo caso estaríamos si la oración dijese hace mucho tiempo mucho tiempo sería el complemento directo el verbo hacer en este caso nos exigiría que dijéramos que hace únicamente que en este caso sería en un sentido cronológico los complementos de régimen o regidos confiaba en ellos siempre si nos fijamos bien diremos que siempre se confía en alguien el verbo confiar nos exige que digamos en quién o en qué confiamos por lo tanto el grupo preposicional en ellos no se puede suprimir no obstante hay otro significado del verbo confiar que no nos exige ninguna preposición es decir no contiene complemento de régimen como en estos dos ejemplos le confié la vigilancia de la finca me confió un secreto me es complemento indirecto y un secreto es complemento directo no hay complemento de régimen consecuentemente en estos dos casos el significado del verbo confiar no es el mismo que cuando decimos confiar en alguien o confiar en algo los complementos indirectos c y he dado el libro a maría el complemento directo es el libro y ya hemos dicho que el complemento directo es un argumento del verbo pero también es argumento el complemento indirecto el c y como en este caso en este ejemplo a maría es el complemento indirecto es decir el hecho de dar implica que digamos a quién damos por lo tanto el c y es un argumento del verbo y no podríamos suprimir los complementos adverbiales los complementos adverbiales son complementos que están a medio camino entre el complemento circunstancial y el complemento de régimen también se los denomina argumentos adverbiales por ejemplo en la oración mario reside en madrid en madrid no es complemento circunstancial del lugar sino complemento adverbial en pone el vaso en la mesa en la mesa no es complemento circunstancial del lugar sino complemento adverbial estos dos complementos en madrid y en la mesa no son circunstanciales porque en realidad no se pueden suprimir de la oración si se suprimen la oración resulta a gramatical es decir las oraciones mario reside o pon el vaso dichas así sin más son incorrectas los atributos finalmente los atributos también se consideran argumentos del verbo o argumentos verbales no se pueden suprimir fijémonos en el ejemplo el niño se quedó triste el verbo es quedarse que no es lo mismo que quedar y nos exige que digamos cómo se quedó alguien o en este caso el niño triste es el atributo y es un atributo porque el verbo es semi predicativo es decir quedarse no significa en este caso permanecer o estar en un sitio sino que significa que se ha pasado de un estado de normalidad o de alegría a otro de tristeza en este ejemplo si no decimos el atributo el verbo y la oración entera cambia de significado en el niño se quedó en casa el verbo se quedó tiene el significado de estar detenerse forzosa o voluntariamente en un lugar por tanto el atributo es un argumento del verbo es necesario está exigido por el verbo y es todo en mi sitio web se podrán encontrar más vídeo exposiciones sobre los distintos asuntos de lengua y literatura eso bachillerato ciclos formativos evau y acceso a la universidad para mayores de 25 años muchas gracias y hasta una próxima cita y